Bueno, ¿pasó algo? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, qué noche, qué noche para el olvido realmente, un partido asqueroso, asqueroso. Bueno, hace mucho no me pasaba, y mirá que este año de arriba viene siendo bastante choto, pero hace mucho no me pasaba de sufrir tanto un partido, boludo. Pero no por nervios, por pasar la mal de lo mal que juega River. Es una cosa de locos, boludo. Es una cosa de locos. Es algo que no, es como que cada cosa que pasa es peor que la anterior, o sea, el peor partido es el próximo. El peor partido es el próximo, es una cosa de locos. Realmente no hubo nada para destacar de acá para adelante en cuanto al equipo. Ahí dice en el chat Zavala, sí, Zavala jugó bien. Lo único que podemos destacar hoy por hoy. Quiero decir algo mínimo, y después ya empezamos con la caterva, la catarata de insultos. Mejoró un poquito, un pelín, así, Enzo Díaz en ataque. Así. En defensa, bueno, sigue siendo la misma mierda de siempre. Pero vi algo del año pasado. En Enzo Díaz en ataque. Un cachín así, no digo... Bueno, el de Adito Cheverry también. El de Adito Cheverry también jugó... Que no es mucho, claro, lo de Enzo Díaz no es mucho. No estoy diciendo que jugó bien. Estoy diciendo que jugó un poco mejor lo que venía jugando, que era una bastante mierda. Bueno, levantó alguito, alguito, alguito. Muy mal, River. Un desastre, boludo. O sea, veníamos todo el año reprochándole a Demichelis que no juega bien, que el equipo no tiene una idea. Bueno, hoy se demostró que no tiene una idea, pero a eso se le sumó que hay jugadores que juegan muy mal, boludo. Juegan muy mal. Y son muchos los jugadores que juegan mal. Del equipo que jugó hoy, todos. Casi todos. Saco, obviamente, el análisis de Azabara, que es su debut, y lo hizo muy bien. Pero después, la mayoría de los jugadores de River están muy bajos. Están muy bajos. Y vos me decís, bueno, si el equipo no funciona, es difícil que rindan. Está bien, pero, boludo, hay cosas que vos decís... Te pasan la pelota, te meten un buen pase, la dejas pasar. Dale, maestro. Dale. Agarra la pelota y jugá. Porque se apuran la toma de decisiones, que toman malas decisiones. O sea, es muy flojo lo de River. Muy flojo. Colectivo e individualmente. Es una cosa de locos. Juega muy mal River. Muy mal. Dicen cama en el chat. Yo no sé si hay una cama. Yo la verdad es que dudo que haya una cama. Aparte... Nada, qué sé yo. Después de las Supercopas se mostraron muy unidos. La Supercopa, algo que mencionaban ahí. Un evento que nos hizo confundir mucho, ¿no? Porque ese día era... Ah, de Michelis te cerró el culo. Ah, de Michelis esto, lo otro. Es realmente un papelón. Es un papelón. Ya en Twitter le hicieron poronga, le hicieron mierda a Nacho Fernández. Jugó muy mal. Jugó muy mal. Barco también jugó mal. Lo de Barco este año viene siendo... A ver, para mí venía siendo discreto para lo que puede dar Barco. No coincido en que venía siendo muy malo. Y lo de hoy fue un desastre. El partido de hoy de Barco fue, pero... Probablemente lo peor que le vi en River. Por lo menos desde que juega en una posición que lo favorece, ¿no? Porque con... Saco del análisis el 2022 porque Gallardo lo ponía muy pegado a la banda. Pero muy malo lo de Barco. Muy mal lo de Barco hoy. Y queda expuesto por cómo entró Echeverry. Echeverry entró y generó un juego muy fluido. No, no, no. Realmente es indignante, boludo. Es indignante. Y si Barco tiene que salir del equipo para motivarse, lo tiene que hacer, ¿eh? Tiene que salir del equipo. Yo lo pongo Echeverry. Está el tema después que Echeverry no puede completar un partido porque se cansa. Pero hoy por hoy está mucho mejor. Echeverry que Barco, Echeverry que Lanzini. Igual Lanzini, bueno, no lo voy a caer dentro de tres minutos. Pero, bueno, Echeverry es el jugador más creativo del equipo. Yo creo que el equipo tiene que jugar como juego contra Gimnasia. O sea, de mitad de cancha para adelante estoy hablando. Siempre hablo de mitad de cancha para adelante porque después la defensa, bueno, puede variar. De mitad de cancha para adelante tiene que jugar como juego contra Gimnasia. Simón, Villágara, Aliendro, Echeverry, Colidio, que no jugó ese día. Pero bueno, Colidio lo cambio por. Y después el 9, Borja o Solari. El que quieran ustedes. Hoy Solari ganó una cantidad de goles también. Que si era Colidio le decían alérgico el gol. Vamos a ser justos. Borja jugó un espanto también. Y no me vengan con el chamuyo de, ah, bueno, pero no le llevo una pelota. No, no, no. Borja un desastre. Un desastre. Un desastre, Borja. Un desastre. Fuera de Alia no hace un carajo. Y no le llega la pelota. Bueno, entonces tienen que generar sus propios espacios, hermano. Hasta Solari se genera sus propios espacios. Solari se genera la jugada a él solo. Por favor, hermano. Un poco de... Dale. Dale. Déjame hinchar las pelotas. El año pasado jugó Paradella antes que Barco. Cuando entraba desde Blanco se lo comían dos panes y fue jugador de Argentina. Bueno. Bueno. En ese momento igual para mí había una valoración exagerada de Fonseca. De Paradella. Pero si Barco tiene que salir del equipo para motivarse y empezar a jugar mejor. Lo que lo saque a la mierda. Porque Barco, para mí, es el mejor jugador del plantel de River. Hoy en cuanto a rendimiento, el mejor creo que es Paulo Díaz. Pero el mejor jugador de River en cuanto a condiciones y a lo que le pueda aportar el equipo. Y lo que genera en juego. Creo que es Barco. Hoy por hoy está muy mal. Si tiene que salir del equipo. Yo creo que hay que empezar a cuestionar todo. Hasta a Barco hay que cuestionar. Hay que cuestionar a Barco. Hay que cuestionar a Borja. Salvo Armani que bueno. El arquerito suplente es un papelón. Después el resto. Todos son prescindibles. Todos son cambiables, burudo. Herrera es un desastre. Enzo Díaz es un desastre. González Pires, bueno. Lo de siempre. Un jugador que transmite mucha inseguridad en algunos tramos. Igual hoy no fue el problema González Pires. Villagra, lo dije en el entetiempo. Quiero que juegue un partido de 8 puntos Villagra, boludo. Basta. Ya está, está, listo. Ya está, pasó la adaptación. Todos los partidos son 6. Como mucho llega 6 puntos, viste. Distribuye un poco la pelota, pero no pesa en el juego. Sin pelota está muy relegado. No aparece nunca. Dale, pibe, dale. Vos sabés jugar. Agarra la pelota y jugá. Me tiene harto, boludo. Me tiene podrido. Dale, Villagra, hermano. Agarra la pelota y distribuí. Es esto de estar ahí, metido ahí entre los centrales. Sabés jugar. Agarrar la pelota. Pase largo. Sabés hacer todo eso. Sabés ubicarte para cortar. O sea, dale. Contra Estuvientes entró muy bien, sí. Pero, a ver, ese fue un partido 7 puntos. Jugó poco. Con Boca me ajustó como jugó. 7 puntos. Dale, maestro, dale. Y es, tiene que mejorar porque es lo mejor que tiene River hoy por hoy. En ese puesto. Fonseca en los primeros minutos entró muy bien. Distribuyó bien. Pero hay una, para mí, un abismo entre Villagra y Fonseca. O sea, Villagra es mucho más que Fonseca para mí. Y que la Navita, bueno, ni lo cuento. Ni lo considero. Tiene que mejorar. Villagra tiene que mejorar. Pero bueno, es difícil también motivarse si los suplentes que tenés están tan lejos de vos. En cuanto a nivel. A mí Aliendro no me disgustó hoy. Es cierto que no jugó bien. Pero no me disgustó, la verdad. No me pareció malo. No me pareció tan malo lo de Aliendro. Y Nacho Fernández. Yo a esta altura ya no sé por qué juega él y no juega Colidio o Echeverry. No entiendo. La verdad es que no entiendo. No lo entiendo. Nacho Fernández juega mal. Desde que llegó a River que juega mal. O sea, yo no recuerdo un partido 8 puntos de Nacho Fernández en su segundo ciclo en River. Ninguno, ¿eh? Ninguno. 8 puntos, 9 puntos, 10 puntos, ninguno. Recuerdo algunos tramos buenos. Pero partido excelente de Nacho Fernández de que llegó. Ninguno. Ninguno. La verdad es que ninguno. Y es un papelón que siga jugando tanto. Es un papelón. No entiendo. Y aparte hoy hace dos cambios en el retiempo. Saca a Aliendro y a Villagra. Y lo deja Nacho en cancha. Después, los cambios estuvieron bien. Para mí, el problema de River es que ya de Michelis se quedó sin margen de error. Entonces, intenta hacer lo mejor que puede. En cuanto a los cambios. Pero River no juega nada. No juega nada. Ya lo venimos diciendo hace rato. ¿Qué le des a River hoy? ¿A qué juega River? ¿A qué juega? ¿A qué carajo juega River? ¿Me pueden explicar a qué juega River? Fonseca, igual no es cinco. Al lado de Villagra sería un gran uso por Aliendro. No lo saco Aliendro como suplente, sí. Sí, no sé, no sé. Fonseca entró bien. Después se cayó un poco. Pero, nada, o sea, no fue nada, boludo. O sea, para jugar bien en este River, el técnico tiene que hacer mucho. Un poco de claridad. Un poco de agarrar la pelota y jugar al fútbol. Totalmente, Moxe. Totalmente. 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 Es una cosa de locos. Por hoy, todo lo que ves de River es que le agarra Echeverria y hace una jugada. O que le agarra Barco y hace una jugada. O que Colidio se saca bien un tipo encima. O que Solari gana un uno contra uno. Uno de 300 que intenta y patea al arco y la rebota uno y es gol. O Borja que... Bueno, ahora igual Borja está muy meado. Está muy seco Borja. O Simón. Un buen pase de Simón. Pero después, no hay un funcionamiento que vos decís. Che, River juega esto. River juega a asociarse, a tocar, a juntar pases. No. La verdad que no. Hoy, los primeros minutos... Yo dije, che, ojo acá, eh. Cinco volantes no es algo que me suele gustar. Porque cuando tenés a Nacho Fernández, el equipo se hace mucho más predecible al ser cinco volantes. Pero hubo algunos tramos de recuperación, de buena ocupación de los espacios. De que aparecía uno por acá, otro por allá. Aparecía Simón, aparecía... Nada. Tres minutitos. Después a la mierda. Después a la mierda. Es muy triste. Es muy triste lo de River. Muy triste. Además, Huracán había ganado dos partidos este año, muchachos. Dos partidos. Dos partidos. Y hay gente que dice, no, no podés criticar tanto. ¿Y algo que es esto, hermano? ¿Qué es esto, hermano? Mirá lo que es esto. Mirá esto. Mirá lo que es Huracán. Mirá lo que es Irlobito. Banfield, Rosario Central, River. A esos equipos le ganó. Es una vergüenza, boludo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y yo... A mí no me gusta ser alarmista. No me gustan los títulos así candentes. No me gusta exagerar. Pero si vos perdés con Huracán, si te comés cuatro con Independiente Rivadavia, asterisco fue amistoso, si no le podés ganar a Atlético Tucumán, si no le podés ganar a Banfield de local, si te cuesta gimnasia de local, si no le podés ganar a Talleres después ganando 2 a 0, si no le podés ganar a Independiente que te caga a Baila de todo el primer tiempo, ojo en la Libertadores. Ahora el grupo de la Libertadores pasa a ser un grupo chivo, porque River es un... Su primer rival es River. Es una vergüenza. Pero es así. Lo del martes... Yo tengo un miedo con respecto al martes. Tengo un miedo con respecto al martes, porque cuanto más pija es el equipo, peor para River. River se tiene que superar así. Es un lugar común. Pero River tiene que ganarle primero a River y después al rival. Porque hoy por hoy, River es una poronga. Es una verga. Es malísimo. Es un equipo malo. Decididamente malo. Un equipo que no sabe a qué juega. No sabe a qué juega. Realmente no sabe a qué juega. Sí, ahí estoy viendo... Gente que banca de Michelis. Perfecto, bánquenlo. Yo no lo voy a bancar. Yo no lo voy a bancar, hermano. Yo no lo voy a bancar. Realmente es muy flojo. Muy flojo. Un técnico que... No, no, ya sé, Tati. Ya sé que vos no lo vangás. Digo de los personajes del fútbol que salieron a bancarlo. El córner que termina en Armani. Yo le pongo que es un partido espantoso de Nacho en el tuit. Porque vos ves el pase que le da Nacho a Fonseca y la pelota va dando saltito. Después el pase se lo da Fonseca a Armani. Pero la pelota va dando saltitos. Nacho Fernández, tipo 34 años. Jue hace 20 años fútbol. Ah, hermano. Todos los días con la pelotita estás. Tan difícil es. No, no, no es de Fonseca la culpa. Es el pase de Fonseca a Armani. Pero cuando se la dan a Nacho a Fonseca la pelota va dando saltitos como si fuera un pase de Maidana, boludo. Una locura. Y después el gol es un centro de barco que es una polonga. Una mierda. Todo está mal. Todo está mal en River. Todo mal. Salvo, bueno, miren lo que estamos destacando, eh. Dos juveniles. Zavala y Echeverry. Zavala y Echeverry. Lo único rescatable. Lo único rescatable. Después, todo lo demás. Bueno, Armani también un poco. Pero porque no, qué sé yo, no tuvo tanto trabajo. Todo lo demás es discutible. A nivel, qué jugador juega y quién no. Todo lo demás es discutible. Yo creo que en el equipo titular Villagra tiene que estar porque es el mejor cinco que tenemos. Paulo Díaz. La estructura vos más o menos la tenés. Armani, Paulo Díaz, Villagra. Yo creo que Simón lo tenés que poner para que se asiente, para que tenga más minutos. y después hay dos jugadores que para mí tienen que jugar y que hoy no están jugando de titulares que son Colirio y Echeverry. Después el resto. No sé. No sé. Bueno, por descarte en Zodías de tres porque Casco está muy mal. Después no hay titulares indiscutidos en River. No hay titulares indiscutidos. No sé. Yo no sé si ahí Raffu dice con Demichelis no hay manera de tener identidad o jugar bien. Se quebró algo con los jugadores de la vez de los periodistas. No sé. Pasa que desde eso se fueron referentes. Se fueron jugadores de peso en el vestuario. Se fue Enzo Pérez, se fue Maidana, se fue Matías Suárez. Se fueron Mamana. Yo no sé si sigue tan rota la relación con los jugadores. No sé. Con Borja había quedado algo raro y lo bancó, lo puso a titular este año. No sé si... La verdad que no sé. O casualidad los jugadores solo juegan bien en las finales o contra Boca. No creo que sea porque Demichelis ilumina. Y bueno. No sé. La verdad que no sé. También es muy difícil inspirarse cuando no hay una idea de juego. ¿Cuál es la idea de juego de River? No tiene. Coincido con lo de Lanzini. Hoy por hoy no le quiero caer porque jugó muy poco pero coincido. No, no, no. Realmente River es un asco. Un asco. River es un asco. Mánqueme que voy a buscar el celular. Armán y Herrera Pires Díaz Díaz Villagra Simón Echeverri Solari Colidio y Borja Demasiado me parece. Capaz que si lo pone contra Deportivo Tachi era zafa pero bueno qué sé yo. ¿Viste? No sé. Voy a subir un TikTok señores. Un TikTok bailando. A ver. Santana perdí un clásico de local. Bueno, boludo, pero no le podemos caer a Santana por eso. Herrera es un asco, boludo. ¿Ustedes vieron a Herrera? ¿Ustedes vieron lo que es Herrera? Por favor. Bueno, la verdad fue una noche de viernes fatídica. No me esperaba este partido. Yo creía, bueno, estamos con la copa en el horizonte, vamos a estar un poco más motivados. Jugamos como la como la mierda que somos. Espero que el martes el martes ganen y jueguen bien, boludo. Realmente nos ilusionamos al pedo con gimnasia. Igual, gimnasia, el partido con gimnasia no fue bueno. O sea, fue un partido que River sabía que le iba a dar vuelta porque el gimnasia era una poronga, pero terminás ganando por una, qué sé yo, metió un gol Pires, de lejos. Qué sé yo. El martes hay que jugar bien y ganar. y el once inicial tiene que tener sí o sí a Echeverry, sí o sí a Colidio, después del resto todo es discutible. ¿No te parece que el primer tiempo controla un poco más o soy yo el que quería ver eso con gimnasia? Sí, 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 tuvo un poco de buena circulación con el mediocampo que puso, Simón, Villagra, Aliendro pero pero sí, eso, eso, boludo, o sea, gimnasia a River lo complicó, realmente lo complicó. River estuvo corriendo de atrás todo el partido. Vuelve Paulo que mierda hacemos con los laterales. No sé, yo me ilusiono con que Zavala sea el acompañante de Paulo Díaz en un futuro. No sé cuántos señores tiene esa balita. Tiene 20, ¿no? 21. 21, ya está, boludo, ya está, que fue. Adhiero a la teoría de Tropiano de que si vos podés tener relaciones sexuales podés tener responsabilidades. Ya está, Paulo Díaz a Bala. ¿Qué podés animar, boludo? Dejame echar las bolas. Bocelli, Paulo. Pasa que Bocelli hasta ahora sus mejores partidos fueron de lateral derecho de, sí, Agus, sí, obviamente, antes que Apiles. De central, Bocelli, muy flojo, muy flojo, en Tucumán, muy flojo, contra gimnasia, muy flojo, está flojo Bocelli de central. Y de lateral derecho tuve algunos partidos, central el año pasado, o sea, Rosario central el año pasado, talleres este año me gustó. Yo no sé cómo es el equipo ideal de River. El lunes pensaba hacerlo en el programa, pero bueno, veremos. La verdad que me cuesta mucho porque hoy por hoy dudo hasta de barco, que para mí era una fija, barco realmente es muy flojo. no está teniendo el peso que tenía antes. No me parece que, a ver, lo de hoy fue un partido muy, pero muy malo, no me parece que este año haya sido tan malo de él, pero no está teniendo el rendimiento de antes. Lo de hoy es inexplicable, indefendible, realmente indefendible. Creo que por lo que se pagó debería ser la figura. No sé, ¿cuánto se paga? Para mí no es responsable del jugador, boludo. Qué sé yo, puede estar muy inflado por el equipo que lo vende. Lo mismo con Villagra, boludo, o sea, el jugador no importa cuánto salió, tiene que jugar bien porque está en River, listo, punto. No importa, boludo, porque con ese criterio un jugador que trajiste libre tiene que, no importa cómo juega. Claro, o sea, el error de cuánto se paga se lo podés achacar a la dirigencia, no al jugador. El jugador tiene que jugar bien. Después, ¿cuánto pagaste? Ij, qué sé yo.